Estamos en esto que se llama Y una vez más con Illish Flores Así es, aquí andamos y no nos vamos Y nos quedamos porque Ya vamos a estrenar Y estás más puesto que el pinche Ando más puesto que la mancha de semen Que trae el pantalón del Wittrejo ¿Semen sí se puede decir? ¿Sí podemos decir semen? Tenemos que estar preguntando a la producción No decir groserías, pero... ¿Ya lo dijimos? De hecho semen es vida ¿No? Pero no, en este caso Está en el pantalón de Wittrejo Bueno Wittrejo, ¿cómo estás? También estás más puesto que la Shimon Para la presidencia Simón es mecos Hashtag es mecos No, no son mecos Que gatel para el Distrito Federal Es que estábamos platicando Antes de que pensáramos Que trae semen aquí en el pantalón Que trae un pants mequiado Nos explica que no, que no es semen Que es silicón Entre marihuanos Trae el pants mequiado Es un código ya entre la banda Te ve en el pants Entre compas Ese compa ya viene Ya viene Ese compa ya está bien mequiado Ya viene endorfinizado Ese compa anda bien mequiado ¿Por qué traes semen? Le digo ¿Por qué traes este silicón En tu semen? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué silicón y semen? Porque lo que pasa es que Estaba haciendo unas reparaciones En mi casa Y me la estaba jalando Entonces No, pues por pendejo Me da risa porque yo reparo igual O sea, yo también me pongo así ¿Todo lo haces con silicón? Sí, con silicón Uy, no, le pones silicón ahí Donde te digo y vámonos Con silicón puedes hacer una Para masturbarte, ¿no? Ah, sí Porque él estaba haciendo las juguetes Una para apoyar tu celular Y ahí ya lo pones Y luego te masturbas Queda así Y aquí ya lo pones así Es que no sé cómo llamarle Al juguete sexual Que es para masturbarte Que parece Pues vagina Una vagina Vagina sintética ¿Podemos decir esa palabra? Panocha Vulva Masturbarte ¿Podemos decir masturbarte? Ok, perfectamente Bueno, una vulva sintética Para masturbarte Estabas haciendo Estaba reparando Estaba reparándola ¿No? Porque estaba rota Y este No, te prendo con la adena Se te esconde tanto semen Y su vulva Su vulva automecánica Bueno, ya dejemos Bueno, ¿qué haces que hay anda? Miserablemente Dejemos la vida sexual De güey Sucio de semen Y su vulva Pues muy bien Qué bueno La pobreza ¿Cómo se quita? ¿Tú qué tanza, billita? ¿Qué? Yo mancha tres ¿Ora qué? Mi pantalón ya es viejito Aprendí a hacer un truco Con villita ¿Quieren ver? Me di cuenta De que a villita Lo sometes No, güey Sí, güey A villita Lo sometes Con afecto La neta Como es tan maltratado Por la vida, güey Nomás de ti Eras tantito calor humano Empieza a deshacerse Mira, güey Mira Todo va a estar bien, villita Te vamos a querer Mira Vamos a apoyar Muéstrale tu afecto Tranquilo, tranquilo Tocándole al diezmillo Cada que lo vean Sí, sí Tóquenle Tóquenle al diezmillo Cuando lo vean ahí en el show Lleguen y agarren Así su diezmillo Y vean como ¿Qué es eso? No, no, no No puede Término medio No ser es como Puse el villito Niñita Déjame en paz ¿Por qué no te abrazabas? No, sí Pero no me gusta No me gusta No vaya a salir el silicón No voy a ser puto ¿Cómo estás, mi querido Wittrejo? Ando, ando bien Fíjate Se nos cambia el nombre Yo le sigo el rayo Yo le sigo el rayo Porque ya tiene cierta edad el señor O sea, ya Si me dice Wittrejo ¿Cómo estás? No traigas semen en el pantalón No, neta, no traigo Oye, sí ¿Cómo estás? ¿Y tus flores? Está chido Veanme Va a ser de los últimos episodios Que me dan con mi chimuelito aquí Mi chimuelo de paupérrimo Porque ya me puse malo Y me fui a checar con el dentista Y me hizo un buen presupuesto Y me voy a poner mi hocico Muy bien Cuéntanos algo más que no nos interese Chequé la pinche vida De que vean esos chichillos viejos La envidia a traer el otro Le íbamos a poner el quemonito aquí adelante Pero no porque lo tiraba con la cajana En serio Oye, pero ¿Cuánto tiempo estuviste sin ese diente? Ya llevo año y medio Llevo año y medio ¿Año y medio? Año y medio Ya va a cumplir su cumpleaños Espérate a los dos Hazle su primera confirmación Lo que me gusta es que Aquí me pongo el cigarro pandilla Y ya no lo tengo que agarrar Ya acá chimor Hasta acá me mi pito Así chiquito Chiquitín Tu pene como lengua de oso hormigero Larga pero delgada Y hablando de que iba a cumplir dos años estudiante Este bueno Tu hueco más bien Mi hoyo Este Vamos a hablar de los cumpleaños 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 Este tema es Cumpleaños Cumpleaños ¿Cuántos en calendario azteca? Antes de villita y después de villita ¿Cuántos años si se puede saber has cumplido? 48 años 48 años Mira no mames En serio Yo pensaba que tenías más No 48 48 años Y la neta es que la piedra no perdona Banda Si miren O sea 48 años tiene ¿Qué artista tiene 48 años? No sé Eugenio Derbez No No Tiene 52 El Gorrego Nava ¿Quién es de tu edad? Tienes Del Del 75 Del 75 Este Matt Damon Tiene tu edad Matt Damon tiene mi edad Mira y ve Donde está Matt Damon Matt Damon si tiene carne aquí en el pectoral Si tiene papeles en películas Yolina Yoling Ah Yolina Yoling Que estuvieras así A ver Es que si ustedes Díganles el perfil El perfil para que Enrique Iglesias Enrique Iglesias Si te parece Es un poco No llores por mí ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh... 50 C No 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 ¿Quién más? ¿Quién más? David Beck Mira Galán Ya güey No estás llorando Ya güey A ver te lo di uno que por lo menos no tenga todas sus extremidades o algo güey ¿Y tú? Estás diciendo puro ganador güey El pitirija También hay güeyes que valen de la verga Cada uno que dijiste le fueron subiendo 3 años a mi hijita güey Así ¿Y tú cuántos años cumples? Yo tengo 39 carnal He cumplido 39 ¿Y verga? Estás a punto de cumplir los 40 Los cuarentones Sí carnal Ya Y tú mi querido güey trejo Yo tengo 43 43 43 años ¿Y tus rastas? Mis rastas tienen aproximadamente Como 5 años ¿no? 6 6 años Huelen como de 8 pero ¿Les has destacado su cumpleaños a tus rastas? Sí bueno no pero si han comido pastel sin querer de que me agache Mordida Mordida Pero se te han de meter cada vez que le metes mordida a todo ¿no? Es más incluso hasta aquello que decías Acá el ¿Cómo se llama? El portacelular El portacelular A veces en el portacelular se les digo que se meten güey Imagínate güey Mi amor se me desacomodó y digo espérame Y mandas una sonda de búsqueda Y vas bajando una rasta güey Yo voy a llegar Y jala y sale un carnal Dos fetitos Va a salir un leche carnal con dos fetitos Gracias Un respeto con respeto Se vuelve a imaginar ya que Que acabamos de Sobre todo esos fetitos Los fetitos Sí Disculpenos Esos fetitos que No sabemos Que nunca existieron A lo mejor salieron para hacerse No sé Para ese chiste Licenciados Licenciados Nada más nacieron para este chiste y murieron Pero los fetitos Algo tienen los fetitos que es que no cumplen años ¿Cuál ha sido tu mejor cumpleaños de Silish Flores? Híjole güey Uno cuando era morro güey Que me llevaron a A comer güey Que yo era muy gordo Y me llevaron a un restaurante que se llama Hellen's Y ya esa fue mi pinche ilusión Tenía yo como 10 años Y quería yo que me llevaran Que te tocara con los utensilios de cocina Es que en ese entonces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Cómo un McDonald's? ¿No? ¿Qué era? Sí güey Y estaba en Reforma Comida Americana pues Era como Y que nada más había uno güey Ah en Reforma Era como si De hecho con el temblor lo cerraron güey No No un poquito después Lo cerraron como ya los 90 Ese güey Ese Viste ese comentario es como muy diseñador Pero cuando el del 85 ¿No? No No Todavía existía güey En el 19 Porque yo fui a esas Cuando cumplí 10 años En el 94 Todavía estaba Sí Pues sí estaba Y me acuerdo que Como que la mascota era un ratón güey Que estaba vestido con un sombrerito Y un chaleco Y era bien buen pedo Y te llevaba el pastel Y te daban el pastelazo Y ya bien chingón Y te daban un pastelote bien grandote güey De un chingo de crema de chantilly Que para mí fue como Para mí fue lo mejor güey Así Me dieron en la gordura Y ahí fue donde Y además estaba mi abuelita Mi papá Pura banda que ahorita ya no tengo aquí en la vida Ah Y te gustan las fiestas de cumpleaños O te gustaban Sí Sí Fíjate que hubo un tiempo en mi vida Ahí en la juventud Cuando andaba yo muy frustrado Por mis resultados en la vida Porque pues ya sabes Pura balagardes Que sí no me gustaba cumplir años ¿No? Que decían Nah me caga mi cumpleaños Pero pues porque no tenía que celebrar güey Y ahorita que Celebro la vida ya por sí misma Pues entonces sí ya Claro que bonito Es que sí güey Se tenía que celebrar la vida Sí Espérate No está bien Pero es que ¿Tú tuviste un cumpleaños? A ver pero de adulto Uno de adulto así ¿Bonito? Es que creo que es diferente el cumpleaños Lo que pasa es que yo ya de adulto Yo me festejaba mis cumpleaños con banda de rock ¿Con banda de rock? De los 20 a los 30 güey Y hice fiestas cada año Y llevo a bandas de rock Que los tintos Que los hooligans Que los hooligans No Acá la chaviza banda Llegó un chavo El Alex Estaba morrito Y dije no morro Los trisos de mamán Pero el César Costa No Puro rock and roll pesado No va acá El Enrique Guzmán Silvita Pinar Pero eran tus compas Eran compas güey Acá pues ya sabes Caifanes Todo el pedo O sea pura música No mames que iba Caifanes a tus fiestas No pendejo Tocaban pendejo Pero sí Puro cover Sí puro cover pues Pero sí Se ponía chingón Y me gustaba mucho güey Me gustaba mucho festejarlo Y sí Hacía pinches fiestotas Eras de acá De que Se ponía bien loco Que comprabas un chingo de cartones Y los ponías así Güey una vez nos sacábamos Como 25 cartones güey Duró como de viernes A casi domingo güey ¿Te refieres cuando te fuiste A vivir en situación de calle O en tus cumpleaños? No Mis cumpleaños Mis cumpleaños Sí Se ponía chido güey Se ponía loco ¿Y de morro te festejaban? Y de morro sí Se festejaban dos, tres Doncellas En mi vida Sacaban dos, tres enemigos Los ponían a jugar pelota Y ya después se los comían En mi casa Fíjate En mi casa sí se acostumbra mucho A por lo menos una comidita A día de tu cumpleaños Ah o sea Sí Una comidita Algo leve Te hacen tu favorito Sí ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito Este Me gusta mucho La pasta italiana ¿Pasta italiana? Pero como a la boloñesa A la boloñesa Regularmente yo cocino Eso también me gusta O sea tú te festejas Y tú te cocinas Ahorita no Es que entre más grande te haces Como que es más propuesta Que te lo hagas Ah sí Pues ya lo quieres a tu estilo ¿No? Pero tú mi querido Güitrejo Una fiesta de niño O una fiesta ya de grande Pues yo la Yo recuerdo una No sé si ya se les he contado Que como a los siete Ocho años Ahí me llamaba también Un lugar que se llama Mamás Pizza Ahí por Universidad Mamás Pizza Mamás Pizza Pero enfrente de Millita conoce una Que se llama Mamás Verga Ah ya Ahí estaba Ahí estaba Hasta el mora Hasta el mora Yo la tenía que ir A Chile si no haces El pinche chiste Me iban a reclamar En casa Y dice ahí estaba El pinche chiste Y no ¿Por qué no lo remataste? No lo remataste Yo también me quedé así Con ganas Hasta hice la pausa Bueno y luego de que Mamás Verga Pues te daban ahí Como te daban para iluminar Y eso pues me mamaba A ese lugar Entonces me llevaban Pero tenías veinticinco No mames Bien tú Ándale mamá No hijo ya no Ándale Tony Vámonos allá A dibujar este Y siempre me salía No quedaba No quedaba Iluminar bien Pues se iba ¿Qué edad tenías? Pues como siete Ocho años te digo Y me llevaron ahí De compañeros Pero yo creo que me emocioné Tanto güey Que me enfermé de diarrea No manches ¿Comiste mucha pizza? No antes güey O sea llegué Ya ha de eso O sea dos minutos Y valía verga Ahí en el lugar Sí güey No bueno no O sea en el baño y todo O sea pero justo Celebrando en el lugar Ya ves que como Cuando uno tiene diarrea Como que hueles feo O sea tú sabes que Aunque te limpies bien Pero que tienes un olor A caquita No no Ni siquiera es a caquita Es como Pétido Como a chorrillito Como echado a perder güey Como a juguillo Como agrio Agrio Como agrio Que tú sabes que hueles agrio Francio 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 sí Como acero Y pues me la pasé mal güey Pero este me llevé Este cartoncito Para dibujar güey ¿No lo vomitaste? No afortunadamente no Pero sí Vale verga güey ¿Y ya de grande? Ya de grande tampoco Este Pues me sigue dando diarrea De vez en cuando Pero ya no he festejado La última es que festejé Yo creo chido En mi cumpleaños He de haber ido A algún bar Así yo algo Ah sí Había un bar Donde había stand up Luego güey Ahí atrás del Del hueco ¿Cómo se llamaba? El Black Horse El Black Horse El Black Horse Fui como al Black Horse Pero hace como 10 años Es que está dura Lo llevaba el francés No todavía no llevaba a nadie Es que eso Yo creo que el cumpleaños No es lo mismo que la fiesta Sí O sea Puedes tener tu fiesta Y es una cosa Y a veces en el cumpleaños El festejo Haces algo Haces un festejo Yo soy como de irme A hacer un ritual Güey como de No acá de Ayahuasca Mato dos gallinas Mi ritual es Irme a tragar yo Con alguien Un pavo Así estilo Macario Tu pavo Comerse su pavo Con la muerte Así güey Y si hay algo Que he querido probar Por ejemplo Yo me acuerdo La primera vez Que hice eso güey Me acababa de ganar Una de mis primeras Chambas ¿No? De ya de grande Entonces Dije me voy a Me voy a comprar Ahora sí Ya en mi cumpleaños Una pinche hamburguesa De esas de 300 pesos Padre Porque no me había alcanzado En la vida Para yo comprarme Una de esas Darte tu gusto Ajá Y en ese momento De mi vida Yo veía la hamburguesa Como si fuera La hamburguesa Lo más caro Y lo más grande Del universo Y hasta ya Es pinche hamburguesa De 300 pesos Son las que me traigo Ay que perro Claro Claro Si tú eres En ese caro El paquete Del McTriad En 50 pesos Perdónenme Por el putazote De dinero Que acabo de exhibir Aquí No bien 300 varos Por la ¿Cómo se dice? Cuando tienes muchas cosas Ambulstancia Es que ¿Sabes qué pasa? A veces ni siquiera Es que sea caro el pedo Es que tu pedo mental Te dice que tú No te mereces eso A huevo Díceselo Entonces tú dices Yo no me merezco Hicemos nada Porque a mí de niño Me dijeron Que yo era pendejo A mí las mujeres Me dijeron Que yo era pendejo No merezco nada Y a Chile El único que se limita Eres tú Te programas Unas pinches 700 pesos A huevo Padrino Chicarcon Si yo cuando vengo bien puesto Me pongo a decir la perla Padrino Entre más sumo Más me ilumino Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y qué te gustaría hacer En un cumpleaños Que no hayas hecho Yo creo que me gustaría En un cumpleaños Ir a visitar Yo creo que Jamaica Viajar Viajar El mercado de Jamaica O Jamaica El mercado de Jamaica Por unos guarachitos O irme Yo creo que A Europa O así Qué harías en Jamaica A ver Vamos a suponer Que es tu cumpleaños Estás celebrando Ya estás en Jamaica Qué estás haciendo Yo creo que Estaría Verdad Con algunas Amigas De ahí De esa localidad Jamaicosas Jamaicosas Estaría tal vez Tomándome un agua De allá De Jamaica Pues es la típica ¿No? Sí, sí Jamaicandis Comiéndome unas Este Jícamas Porque No sé Me imagino que debe haber ahí Y Este Tal vez Oyunda Bob Marley No, no No me gusta Bob Marley No, bótala Para eso no Ay, no, casco Para eso no Oye, no Peso pluma Comiéndome Y bajada así Y unos chiles rellenos Oyendo la doble P Sí Una doble P A huevo Pura doble P Doble P Pandilla Problema Psicológico Doble P Psicológico Y tú ¿Qué harías en un comienzo Que no has hecho? Fíjate que Me gustaría Ver a mi hijo Güey No, lo digo ¿Tú hijo crees que le gusta? Invitarle a una hamburguesa Invitarle a una hamburguesa No me dejan ver a mi hijo La cabrón No me dejan Ya me va a dejar Porque ya Y ya se va a sembrar Toda la justicia Pero bueno, eso Es que también Le pegabas, güey No Le pegaba Con silicón Me gustaría llevarme A mis hijos, güey A Disneylandia, güey Ah, güey ¿Tú ya fuiste a Disneylandia? No, no conozco No, ni yo No conozco, señor No, güey Nada No conozco A mí me gustaría Llevar a mis hijos De viaje en avión A donde sea, güey A donde sea Pero es que ellos quieren No, pero es que ellos quieren Viaje en avión Entonces me gustaría Llevar Aunque sea a Veracruz, güey Pero en avión ¿Cómo lo dice bien? El pero Aunque sea Veracruz No, güey No, lo que pasa es que No, o sea Para viajar en avión Veracruz tiene mejores calles Que Bolivia Eso es medio Sí Mejor ceviche que Perú Mejor ceviche que Perú Que Bolivia, que Bolivia Mejor mano de obra que Este No, pero O sea, me refiero a que Pues el chiste es el viaje en avión ¿Tú sí ¿Tú sí te regalaron algún boleto de avión De infante? No, güey Yo viajé hasta que trabajé No es cierto Yo viajé en la universidad En un viaje a Estados Unidos Ay, perro Ya mejor di que te fuiste de pollero, güey Tú sigues sosteniéndote Esa pinche mentira Fuiste de legal En avión Mi visa tiene Fui en Taesa, güey ¿Se acuerdan? En Taesa ¿Cuánto fuiste en Taesa? Corría del año 1993 Por ahí No, güey Fue en 97, güey Sí, me acuerdas 97 No mames Bueno, pero A ver Sil, ¿a ti sí te gusta festejar? O sea, no La neta, no O sea, Sil Me dan gusto O sea, cuando cumpleaños Me da gusto Pero igual como dice Elis Pues acá algo bien tranquis, güey O sea, me voy a comprar Tranquilón, tranquilón A mí ese me gusta Se me quitó el gusto Pero ese me gustaba O sea, sí me gustaba Así Era de esos que anunciaban Su cumpleaños Un mes antes, güey Dos meses antes Para que no se lo olviden No, y para que supieran Que iba a haber pachangón, güey ¿Y si le caía mucha banda? Voy a matar 10 pollos Pati, ya Cállale, cantón Y una chiva Va a haber una tinaja de cerveza Y vamos a matar un puerco al rato Voy a soltar un puerco El que lo agarre se lo lleva Va a haber rifa de un puerco Un puerco encebado, güey Pero sí me gustaba un chingo festejar, güey Ya después se me fue quitando el pedo ¿Cómo? ¿Por qué crees que se veía esto? Pues igual por viejo, ¿no? Sí, sí, la neta es que de viejo ya como que Uno deja de... Yo más bien como que se me hacía como un día normal, güey Sí tratas de hacer algo diferente, güey Pero... Ah, yo sí siento el fallo Digo, a ver, venga, estoy cumpliendo años ¿Es como un renacer? Otra vuelta Sí, yo sí siento para mí un borrón y cuenta nueva ¿Cómo? ¿De aquí? ¿De aquí es como el borrón y cuenta nueva? Para mí sí funciona así el cumpleaños Como un checkpoint en donde tiro y agarro O sea, digo, esto ya lo dejo Esto sí me lo sigo llevando A huevo Ah, como una limpia Ajá, como un proceso de depuración mía De purificación Y no... Ya llevo como 10 años haciéndolo Eso sí te puedo decir No te... Ahí va, ahí va Pero ahí voy Sí, sí me he mejorado mucho ¿Y te pones metas? Sí, por ejemplo, adelgazar fue una de ellas ¿Y luego? Yo llegué a pesar Yo llegué a pesar 135 No, sí Estaba bien Estaba de una rara Y manches, pandillas No sabía yo lo que era Cargar una sola barra de caca sólida Vete, brazo Puro escopetazo Me salía, pandilla Y bajé Bajé 40 kilos Y de hecho me agarré en un cumpleaños De vámonos Fue el de la pandemia Fue el de 2020 Cuando cumplí 37 Que dije Vámonos De aquí me agarro Y empecé mi dieta Y bajé 40 kilitos Y ya después Quedó en 28 ¿Y tú te haces alguna meta En tu cumpleaños? Pues Que Pueda comer bien Que me pueda echar unos Por conseguir mota chida Güey ¿No? Este Y fuera de ahí No, pues no ir güey Te digo que normal güey Pues vivir la vida Un día a la vez Si fueras un niño ahorita Ahorita ¿Cómo te gustaría tu fiesta güey? Porque ahora ya se usa la mamada De fiestas temáticas ¿Pero de ahorita de ahorita? En otros tiempos no güey No se usaba esa mamada güey Era pastel y gelatina Y a la vez Y ya güey Sombreritos de esos Que había de ratón güey Sí, 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 ya güey Yo se me gustaría que me llevaran Una de estas mamadas De la ciudad de los niños A una de estas pentejadas Ahí a Tlalpan Y se nombren Tlalpan Este Porque cuando yo era morro No existía No, pues no había güey No se ve Me gustaría Es más En mi tiempo no había No se estilaba la piñata En los cumpleaños No güey Era de la Navidad En los tiempos de rita Colgaban a un cristiano Y llegaban Colgaban a la cabeza De Allende güey Colgaban a un tlaxcalteca Previamente capturado en guerra Pero ahora sí Me da envidia Las fiestas de los morros güey Que sí Están bien mercados Ya ves cómo tienen Bueno, empezaron Inflable güey Yo a mi morro Le hice una fiesta En un lugar Que tiene laberinto Y alberca de esponja Y todo Y creo que el más contento Era yo güey Y su mamá güey Estábamos ahí Reviviendo nuestro Yo le voy a hacer a mi hijo Una fiesta temática De los ochenta Este O sea Con pastel culero Tú y tus compas No, con pastel culero Con pastel culero Con empleo Con empleo O sea Sí, ahí va a trabajar Sin piñata El payaso borracho Un tío que lo lleva al baño Y un profesor lo va a tocar Y un este Música de cricri güey Andale De morro así eran las fiestas Al huevo En mi época estaba de moda Cricri Cepillín Cepillín Es que no estaban de moda Es lo que había Y a la verga No estaban de moda Que a nadie le gustaba eso Era este Como mi papá Como mi papá Cambiaba Cambiaba Yo voy ahorita Tú también güey El morro También es morro Adiós Superman Bye, 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 bye Y nos ponían a cuidar Los morros Adiós Superman Cien Alex Estábamos ahí valiendo verga Y era menchera la pista No, pues a mí ya no me tocó ¿No te tocó eso? No ¿Quién te tocó aparte de tu tío? No, bueno Nada más Cricri, güey Lo que había allá, güey O sea, neta, güey Que, o sea, pura Estaba Odisea Burbujas En mi tiempo Ah, sí, güey Este, ¿qué más? Juguemos a cantar Era de tu época Ah, juguemos a cantar Parchís Era de tu época Parchís Timbiliche Menudo Timbiliche ¿Venudo? Menudo Me tocaba el menudo Me tocaba el menudo Ven a bailar Sobre mí ¿Qué? No, este Oigan, bandilla ¿Alguna vez Han organizado un cumpleaños Para alguien? Ah, sí, güey Sí Yo una vez organizé uno Para una exnovia, güey Y no fue, güey No mames No cortó ese dial No la invitaste, güey No, sí la invité Y me dijo que iba a llegar Y que iba a llegar Y que iba a llegar Pero le dijiste, güey Que se fue a festejar Con alguien más, güey Sí, güey Sí, güey Ah, no mames Yo tengo una de esas, güey Está de la mierda No, mames Yo me morí, güey No, hace como 10 años Ah No, no, fíjate Hace como 10 años Andaba con una morra, güey Y Le quise caer de sorpresa ¿No? El mero día es Sí, se pendejo, güey Entonces Llego con flores, güey No hace como 15 años ¿Flores amarillas? No, llego con flores, güey Era mi chava, güey Era mi morra, güey Entonces llego Y le quiero dar la sorpresa A casa chamba, güey Con Y pues el sorprendido fui yo, güey Y sorpresa ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? No, pues ya se iba a festejar ¿Cómo lo encontraste? Ya se iba a festejar Vi hace poco un video Con aquel, güey Que me ilustra así De un güey que llega a una serenota Con sus compas y una bocina Y empieza a cantar a un corrido Y sale la morra Y le empieza a correr Y después de atrás de la morra Sale un güey bien sombrero, güey Y nomás se para atrás de la morra Y la abraza, güey Se le queda bien Bien curio Sí Sigue cantando Sigue cantando Y empieza a chillar Padrino, güey Qué triste A cada vez que se le quiebra No, güey A mí me aplicó la de Es que ya tenía plan Y no me dijiste Pero Este, no me puedo llevar las flores Mejor me las llevas al rato a mi casa Todavía, güey Todavía, güey ¿Y si se las llevas? No, güey Ya de ahí a la verga Pues sí, güey No mames Ah, ¿a partir de ahí? No, pues sí Yo dije No, chingada Pero bendito Es que no te hiciste misógino Sí No, pero Pero si me enojé Pues sí Sí, güey Por razón Si enoja bien culero, güey Sí No es un dramota de que no fue Porque además, perdón Reunía a todos sus compitas Estábamos por salir de la prepa Y conseguí En esos tiempos no había Facebook Ni nada de esas mamadas Entonces fue toda una odisea Conseguir los contactos de sus amistades, güey Y conseguí que fueran a una casa Y ahí estábamos metidos Les dije Va a llegar a las tres Les dieron las cuatro Las cinco Las seis Las ocho, güey No mames ¿A qué hora te diste cuenta Quién era? ¿A qué hora te empegaste o algo, güey? No, a las cuatro me dijeron No va a venir Todos sus amigos me dijeron No va a venir O sea, ya sabían Sí, ya sabían No, no va a venir Ya la conocemos No va a venir, güey ¿Se fue con aquel o qué? ¿De quién sabe qué? No sé, güey Nunca supe Se fue con sus amigos Pero no sé qué amigos ¿Cómo se llamaba? ¿Se puede saber? ¿Ha escuchado mi rutina? Ah, sí Ada Ada Se llamaba Ada Sí, qué mamada Qué mamada Me dio una patada Qué mamada, mi Ada Y me siento miada Sí, güey No, pero No serás sonada, pero sí Y fíjate No serás amada No, qué mamada Luego, yo la neta Es que sí quedé bien malherido Y sí le reprochaba cada rato Porque no corté con ella Ay, no mames Estás sorpente Está bien pendejo, güey Bien pendejo Ahí debí de avanzar a lo que seguía Oye, ¿le compraste pastel? Sí, güey Y unos gatos Y unos libros Y una piñata ¿Unos gatos? ¿No ves unos gatitos? Los gatitos ¿Y qué hiciste con los gatitos? Se los di al día siguiente, güey Me comí todo el pastel Es que uno es pendejo Uno es pendejo Pues se lo di todo, güey Y a ver, ¿cuál es el peor cumpleaños de tu vida? El peor El que dices, vale, perra Cuando se murió mi papá A la verga, güey O sea, el año que muere O sea, no se murió No, no se murió en mi mero cumpleaños Pero Él fallece en junio Y yo cumpleaños en marzo Pero ese cumpleaños Cuando me llegó El sentir que no estaba mi jefe, güey Que ya nunca iba a estar, güey Que si por él había regalitos Que si por él había fiestas Ya no iba a haber, güey ¿Pero qué edad tenías? Sí Tenía ya 28 años Cuando murió mi papá Todavía estaba medio pollo, güey Pues es que No, pues nunca Nunca dejé tan pollo Hasta que se le hubieran sus refes Realmente, la neta Ni yo Te vuelves Te vuelves el papá de la muerte de tus papás ¿No? Como que vas así Apechugando así su muertecita Pero Sí, una vez que se muere tu papá Pasa que se te muere el niño interior también, güey Como que Se te muere la infancia No esperaba esa respuesta, güey No, no, no Yo esperaba ¿Para qué me tocas? Estoy viendo que estoy yendo ya mismo Estoy viendo Hay un día que me empedé Con mi tel del pastel Me suele con esa mamada tan triste, güey Pero si ya lo conoces, güey No me toques No me toques No me toques Y tú, güey El peor cumpleaños No voy a ser de muerte, güey Que no seas de muerte Dime que vomitaste Abracen a sus jefitos ahí en casa Abracenlos Mi peor cumpleaños fue Este Un día que Invité a Eilich Y me contó esta historia La comedia a veces es muy real De primilich flores Fíjate Yo tuve una muy similar Digo, no igual Ay, se queja, güey No, es que Al final esta está cagada, güey Porque cuando truné con mi chava Que duré como siete años, güey Vivimos cuatro años juntos Cuando trunamos Trunamos muy de la verga, güey Nos mandamos a la chingada cabrón Me decía Este Te voy a matar Y si tienes hijos Los voy a matar, güey Fueron las últimas palabras Que me dijo, güey Entonces imagínate Los siguientes cuatro años Valiaron mucha verga Entonces El consejo es No amenacen a nadie Oye su podóloga La maestra de su hijo Oye psicóloga de sus hijos Todo bien Todo bien Anda pues Frestejen sus cumpleaños Invítennos Este Ponganos ahí Cuál ha sido Su mejor cumpleaños Su peor cumpleaños Pónganle la campanita Síganos en el canal De Tío Robert No se olviden Iris Flores Guitrejo Edgar Villavillita Esto es Pau Pérrimo Nos vemos la siguiente Vámonos ¿Cómo es esta mamá? Estas son las mañanitas Que cantan Pérrimo 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 Pérrimo